Vamos a hacer ahora una obra de Domenico Mazzocchi, que si bien el autor es italiano, la curiosidad que quería compartir con ustedes es que la letra es en español y es seguramente de San Francisco Javier. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Muévete tu Señor, muéveme el verde clavado en esa cruz. Y escarbellido. Muévete tu cuerpo tan herido, muévete tus afrentas. Y escarbellido. Y escarbellido. Muévete tu cuerpo tan herido, muévete tu cuerpo tan herido, muévete tu cuerpo tan herido. Muévete tu cuerpo tan herido, muévete tu cuerpo tan herido, muévete tu cuerpo tan herido. Muévete tu cuerpo tan herido, 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 muévete tu cuerpo tan herido. Muévete tu cuerpo tan herido, 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 muévete tu cuerpo tan herido. Gracias.